Gracias, señor Herrera. Me gustaría saber su valoración sobre los últimos escándalos que hemos conocido en nuestra comunidad en relación con la atención a las personas dependientes en Castilla y León. Muchas gracias. Para contestar, el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, señora presidenta. Señor Tudanca, como perfectamente conoce su señoría, la valoración de los servicios sociales y, en especial, de la atención a la dependencia en Castilla y León es muy alta. Y no por lo que diga el presidente, sino por informes profesionales e informes objetivos. Nuestra obligación y, desde luego, también nuestra voluntad es seguir mejorando esos servicios, es seguir aplicando con rigor la normativa y, desde luego, en aquellos casos en los cuales se descubra, se denuncie, exista una irregularidad, corregirla inmediatamente. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Tudanca Fernández. Bueno, ya me esperaba su complacencia, como siempre, señor Herrera. Es indudable que la ley de la dependencia es fundamental para el sostenimiento del estado de bienestar, pero usted, de su partido, nunca creyó en ella. De hecho, hace más de diez años que esta ley fue aprobada y, cuando llegaron ustedes al Gobierno con el señor Rajoy, lo primero que hicieron fue darle un hachazo brutal. Un hachazo que usted no solo no corrigió, sino que empeoró en nuestra comunidad autónoma. Ya se lo hemos dicho, mientras usted presume de sobresalientes y de dieces, lo que hacía era recortar y recortar precisamente a la gente que más lo necesitaba en el peor momento posible. Cuando había una crisis económica, brutal. Y estos días hemos conocido un nuevo caso, un nuevo escándalo que nos ha hecho avergonzarnos a nivel nacional. El caso de Ana Caridad, que cobraba 290 euros por una prestación por cuidados en el entorno familiar cuando vivía en Madrid y que, cuando viene a vivir a Castilla y León, ustedes se la recortan hasta dejarla en apenas 30 euros. ¿Ve lo que pasa cuando hacemos comparaciones entre comunidades autónomas? Yo espero que esto se lo hayan explicado a la señora Tejerina. No vaya a ser que se meta en un nuevo jardín y les deje otra vez en ridículo. Y no puede decir que no lo sabía y que toma medidas de manera inmediata. No, porque hace más de seis años que se lo dijimos desde el Grupo Parlamentario Socialista. Hace más de dos que yo ya se lo dije en este mismo pleno lo que le estaban haciendo a estas personas. Y cuando le ponía ejemplos, ¿sabe qué hacían algunos de sus procuradores? Se reían en este mismo pleno, señor Herrera. Pero ustedes tienen a más de 3.500 personas en esta situación, a las que ustedes consideran atendidas en el sistema de la dependencia, dándoles una prestación de 30 euros. Les tachan de la lista, mienten en los informes y se quedan tan contentos. No tienen ustedes vergüenza, señor Herrera. No tienen vergüenza. Pero el colmo en este caso, encima, ha sido la excusa. Es que dicen que esto lo recortaron para potenciar los cuidados profesionales y las residencias. Pero si no han abierto una sola plaza residencial pública desde que recibieron las competencias. Pero si han recibido esta legislatura un varapalo judicial a su modelo residencial en Castilla y León. Y además, yo no sé si ustedes no ven la tele, porque esa excusa la pusieron la misma semana en la que en otro programa nacional dijeron que la atención en varias residencias en Salamanca eran un desastre, eran indignas. Y Castilla y León, de nuevo, en la picota. Y tampoco pueden decir que no lo sabían porque hace más de un año el Grupo Parlamentario Socialista, los procuradores de Salamanca, presentaron iniciativas para advertírselo. Porque había denuncias desde hace más de un año de los familiares. Denuncias que decían que había maltrato del personal y de jadez en la administración de la medicación. Que las residencias no tenían el seguro necesario. Que falseaban documentos. Que no tenían personal técnico exigible. Que desaparecía la ropa y los enseres de los pacientes. Que no tenían personal cualificado. Que les daban de cenar un vaso de agua a nuestros mayores. Señor Herrera, ¿y qué hicieron ustedes? Nada, absolutamente nada. Y ahora, más de un año después, se despide a la directora. ¿Y esto es porque a ustedes les importan nuestros mayores? ¿Porque les importa cómo atienden a los dependientes? No. Esto lo han hecho porque les han sacado las vergüenzas en la televisión nacional. Eso es lo único que les preocupa. Les preocupa que les saquen las vergüenzas. Lo que han hecho, desde luego, es insuficiente. Ustedes tienen que atender bien a nuestros dependientes. Tienen que revertir los recortes. Destinar los fondos adecuados. Tienen que quitar la gestión de esas residencias a los que con esas sucias manos están tratando de forma indigna a nuestros mayores, señor Herrera. Yo le pido que hoy tome medidas. Que reaccione ya. No espero otros dos, otros tres, otros seis años para reaccionar. Y que le devuelva la dignidad que ustedes le han quitado a nuestros mayores con sus recortes. Muchas gracias. Gracias por un turno de duplica al presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, presidenta. Hombre, señor Tudanca, que una vez más su señoría me hable de recortes y especialmente independencia, me obliga a recordarle dónde estaba usted sentado en mayo de 2010, cuando usted no tuvo ningún inconveniente en pegar a los dependientes el mayor hachazo y el mayor recorte que se les ha pegado al limitar la retroactividad de sus intereses. En segundo lugar, la cuestión que usted me plantea tiene un problema de fondo. Y además es un problema de fondo que usted comparte conmigo. Porque hemos firmado algún documento en relación a esa cuestión. En relación precisamente a esa reforma que ahora ustedes entienden que no es urgente del modelo de financiación autonómica. Es que no puede ser. Es que su señoría sabe que este año esta comunidad autónoma está dedicando 588 millones de euros de presupuesto público, de dinero público, a la atención a la dependencia. Y de esos recursos el 80% es de la comunidad autónoma. Y el 20% es el que procede del Estado. ¿Por qué? Porque su ley estaba cargada de muy buenas intenciones, pero absolutamente vacía de respaldo económico y de respaldo presupuestario. Y por eso esta va a ser una cuestión que yo le traslade, y se lo voy a trasladar también en su nombre y en nombre de todos al presidente del gobierno, el próximo día 27 de noviembre, cuando me reúna finalmente con él. Pero mire, es que su señoría tiene los datos suficientes como para no hacer una comparativa insidiosa como la que ha realizado. Porque usted sabe que el modelo se financia a través de distintas prestaciones. Y no cabe, por lo tanto, llorar o hablar exclusivamente del escándalo de la disminución de una prestación familiar o de una cuantía familiar. No, es que lo importante es que nos centremos en por qué y por qué nos apoyaron en aquel momento CERMI o por qué nos apoyaron en aquel momento los sindicatos. La nuestra fue la opción responsable de primar los servicios. Y que usted sepa, y lo sabe, y es lo que lamento, señoría, que haga aquí el paripé, que esa misma persona dependiente que ha trasladado su residencia desde Madrid a Ágreda, efectivamente puede ver recortada su prestación familiar. Pero puede ver multiplicada hasta por tres la que percibía en Madrid por la vía de la prestación vinculada, por la vía de la prestación para servicios. Porque tiene a su acceso, incluso viviendo en Ágreda, unos servicios de proximidad y, en definitiva, una ayuda a domicilio mucho más valorada. Hay que contarlo por completo. Hay que explicar qué es esa prestación vinculada y por qué son muchos los casos en Castilla y León que, aun habiendo descendido la prestación familiar, ha aumentado en su conjunto la prestación para la atención de servicios profesionalizados. Porque esa es nuestra apuesta. Porque esa fue su apuesta y la del señor Zapatero. Por favor, silencio, señorías. Artículo 14 de la ley de dependencia, que lo dice muy claro, los servicios profesionales son prioritarios y es excepcional la prestación de cuidados familiares. Porque, mire, eso nos hemos encontrado muy acompañados. Lo hemos compartido con CERMI, lo hemos compartido con los agentes sociales. En Observatorio de la Dependencia, su señoría le molesta, pero no le debería molestar que se siga señalando, después de 11 informes consecutivos de los directores y gerentes de servicios sociales, que esta es la comunidad que mejor gestiona la dependencia. Y, fundamentalmente, ¿por qué? Porque lo importante es que, detrás de esa clasificación de sobresaliente que tanto les molesta a ustedes, hay personas bien atendidas. 88.709 beneficiarios, la única comunidad autónoma que ha alcanzado la atención plena cuando saben que la tasa de desatención nacional es casi el 25%. Y no solamente eso. Saben que en este ejercicio, y se completará en el siguiente, hemos también alcanzado un acuerdo con CERMI que nos está permitiendo, en la parte puramente autonómica de la prestación familiar, devolver aquello que, efectivamente, en un determinado momento recortamos por la opción que aquí se atendió en favor de unos servicios profesionales que están generando que también esta sea la primera comunidad autónoma de España en la generación de empleos vinculados a la dependencia. Y, mire, usted estaba donde estaba en el año 2010. Usted es responsable de aquel recorte. Y usted es también responsable políticamente de que en los mismos días haya habido otra noticia en la comunidad autónoma de una persona casualmente vinculada al Partido Socialista que ha tenido también que presentar una dimisión política precisamente por haberse llevado los ahorros de una persona que tenía que estar atendida por mí. Muchas gracias.